Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si le podría mostrar solo esta tarea ya hecha así con todo. No sé si esta tarea se la podría mostrar ya con todo porque es que a mí se me olvidó subir la parte 1. Y estar separando los bloques y volverlo a armar. ¿Puede mandar la final en las dos? ¿Cuál es el problema? Pero si quiere enseñe. Ah, bueno, para que llame la marca y que ya se la mostre a usted. Gracias. 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 O Eten. Déjalo así, déjalo así, déjalo así, incorrecto. Quiero ver qué hace. Ok. ¿Se acuerda que tienen que ser más de tres preguntas? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe. Dijo yo. Yo. Llevo. Maestro López. Ok. Yo sí lo mostraría, pero todavía se lo puedo mostrar porque yo ya se lo mostré. Vaya, Débora. Bórralo. Lo pongo aquí. Lo pongo a ir. Dale click a la banderita. Ok. Ya voy. El azúcar. No es la pared del micrófono. No es la azúcar, es el alillo. Y es con Z. Espérenme, Estefanía. Azúcar es con Z y no es la azúcar, es el azúcar. ¿Qué pasó, Estefanía? Aparece el micrófono, me daría que se escuchó un huilo. No. Ah, bueno. El presidente de Guatemala, bueno. Solo componga ahí su ortografía. ¿Alguien más? Fernando, usted estaba ahí levantando la mano. ¿Alguien más? Segundo, profe. Que usted estaba levantando la mano. No. El alillo que está levantando la mano. ¿Qué, profe? ¿Me daría? ¿Le puedo compartirlo, sí? Sí. Ya, profe. Solo que mire. Esto solo se puso solito. Ahí estaba. ¿Qué se puso solito? Estaba ahí cuando mire. Se puso esto. No, usted lo hizo. Ah, bueno. Usted lo hizo porque yo lo estoy viendo que no tenía ninguna lista. Y mira, ahora tiene una, dos, tres. Tres y cuatro. Ah, bueno. Solo son dos. Es una lista para preguntas y una lista para respuestas. Ah, bueno, profe. A ver. Profe, una pregunta. ¿Y dónde consiguió Darío donde decía? No estoy mal. Pero decía preguntas hasta arriba en la esquinita. ¿Eso es una lista que él hizo? A ver. ¿Y cómo es que él hizo esa lista y nosotros hicimos otra lista? Porque tú a las listas les puedes poner el nombre que tuvieras. o sea nosotros hicimos dos listas que se llamaba preguntas y respuestas y tú le pudiste haber puesto el nombre que tú quisieras y hacer más de dos listas no es que yo me refiero a que tenía aquí en la esquinita o sea estaba aquí en la esquinita había como una bolita y como una línea no había nada de eso no había nada de eso alguien más que todavía tenga dudas Diego ya había ahí su mano levantada pero ya lo presentó Eduardo ¿cómo va? bien profe estoy bien profe estoy bien lo que habló que está mal porque me repiten la misma pregunta vamos a ver enséñenme y yo le digo ¿qué le comporte? ¿qué le comporte? Ok. Aquí miren. Aquí no va a sumar a preguntas. Ahí es uno que dice fijar o dar. Ah, ok. Eso está en variables. Aquí dice dar. Ese es el que se usa ahí, el de dar. Ay, pero espérame, solo puedo crecer que la computadora. Ese es el primer error que le miro. Compóngalo y miramos si está bien. ¿Cuál fue esa pantalla? ¿Quién es? Es suya. No le entiendo, perdone. ¿Esa pantalla es de usted o no? No. No, esa pantalla no es mía. Aquí lo dice en la pantalla. Ahí dice, usted está viendo la pantalla de Eduardo Sánchez, de tercero primario. Aprope, y aquí es uno, ¿verdad? Ahí es uno. Preguntas, respuestas, respuestas. Ok. Sumar a preguntas. Ok. Pruebe ahora, vamos a ver. Ok. 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 Pero me vuelve a repetir la misma pregunta. Vuelvo a poner a 365, quiero ver. No, dele aquí, donde está la flechita. Ok. 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 No, 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 no ya no repitió preguntas vamos a decir ah esto mire no va ahí, va afuera va aquí afuera va aquí afuera pruebe vamos a ver, solo quiero ver algo déjame ver algo es que aquí le quería decir que aquí en el programa hay como aquí hay como una flechita entonces aparte de eso está, mire Eduardo todo esto lo que pasa es que esto todo esto va dentro del repetir ahora ahí está ahí deje ahora dele otra vez ahí estamos ahí estamos disculpe no sé si solo puedo poner cuatro preguntas cuatro preguntas o no si si usted quiere cuatro preguntas está bien cuatro ahí estamos Eduardo ahora guárdelo ahora guárdelo y ¿alguien más chicos? sí yo no puedo tengo cosas ahora que me puede perdón 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 no sé si le puedo mostrar ahorita ya ya mira profe ¿cómo te llamas? sí pero quítale el cheque a las preguntas y a las respuestas ya ¿cómo te llamas? y no va a funcionar número de preguntas longitud de preguntas número de preguntas número de preguntas bueno dele vamos a ver y va a ver que no va a funcionar adiós vamos a poner la profe déjalo entonces le daría y va a ver que no funcione ya profe vaya pero no pasa de ahí no bueno dele vamos a ver dónde está vaya y la primera pregunta no sale ya veo ¿por qué no sale profe? ¿ah? ¿por qué no sale? si no le está poniendo nombre a las preguntas ni nada ya profe es ¿cómo se llama esto? se llama 22 ¿cuántos municipios hay en Quetzaltenango? ¿en dónde sé? y respuestas dice no son cuatro listas solo son dos una que se llama preguntas y otra que se llama respuestas en la que se llama preguntas van las preguntas y donde se llama respuestas van las respuestas si usted lo tiene en esta que se llama ¿cuántos municipios hay en Quetzaltenango? dice que se llama la lista y usted está utilizando aquí donde dice número de preguntas ah bueno profe ah no es que como elaborada ah bueno profe ahora que mire la clase ¿alguien más chicos? ¿alguien más chicos? hola profe hola profe profe yo lo guardé profe nos quedan nueve ocho minutos para que termine la clase profe ¿alguien más chicos? ¿alguien más chicos? Bueno chicos, hoy era el último día de clases y ya solo quedan las evaluaciones por eso Estefanía, por eso estoy diciendo que quedan las evaluaciones eso es un examen, una evaluación es examen ok, entonces solo nos quedan las evaluaciones la próxima semana, yo espero que estudien es hacer programas en Scratch, la evaluación Profe, las evaluaciones en Scratch a mí me cuestan Bueno chicos Y Adrián, ¿ya terminó usted? Creo que me ha enseñado Profe, pero cuando yo terminé ya le coloqué en un día ya le mostré cuando terminé Profe Bueno Te voy a mostrar, Profe Si me lo envió, no hay problema Sí, Profe, le envié Entonces no se preocupe Bueno chicos Nos vemos el día de la evaluación Entonces ¡Profe! ¡Dios! ¡Dios, profe! ¡Dios, profe!